¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Ramfit. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenido y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es Ramfit-Uy. Te vamos a mostrar ahora la cobertura que realizamos en tremenda carrera de tren. Nos fuimos hasta el Ultra Pine, una carrera que tiene desde 7 kilómetros hasta 80 kilómetros y todo lo que hay en el medio. En un lugar increíble como el Parque Nacional Torre del Paine que tiene nada más y nada menos que 240.000 hectáreas. Nos fuimos hasta ahí, hasta el último rincón del mundo en Chile para cubrir esta carrera. Antes de ver las imágenes que tenemos para todos ustedes, queremos agradecer a la organización, a Stefan Pavicich, a Racing Patagonia que la verdad que cada vez que vamos nos tratan de maravillas. También a Mactual Sport que estuvo en todos los detalles de este viaje y al grupo de uruguayos que nos acompañaron en esta hermosa aventura. Mirá. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La idea es disfrutar, sacar lindas fotos y compartir con amigas que me ha dado este... ...corro este año con mi hermano, con Enrique. Este es el tercer año que venimos a correr, primer año corrimos 21, este segundo corrimos 35 y este año es el primero que corrimos 42. El primer año que corrimos nos tuvimos la suerte que nos tocó un sol hermoso, el segundo también y este pareciera ser que va a ser el primer año en que vamos a correr con muchísima más nieve o tal vez condiciones un poquitito más adversas. Pero nada, esta carrera uno viene a eso, a gozárselo. Hemos entrenado un montón, es el año que hemos llegado más preparados tal vez, así que a dejar la piel en la cancha como se dice. En realidad nos habían dicho que iba a estar feo, que iba a llover, pero ahora el amigo que nos explicó un poco el recorrido nos dijo que en principio no. Así que bueno, confiando. Y si toca lluvia o viento, preparada para eso también. Sabemos que va a haber agua, que va a haber algunos repechos interesantes, pero la actitud es disfrutar, así que contenta, sin miedo. Parajes que son hermosos, tienen las torres en el fondo el mirador de Grey, en alguno de los pas, corro con mi hermano, que en el fondo nos vamos a ir haciendo el tiempo juntos también. Entrenamos juntos, entrenamos los domingos en la mañana, así que nada, cada vez hemos pensado incluso que este sea nuestro primer ultra, próximo año esperamos venir a los 50. Y hemos ido haciendo un crecimiento en el fondo año a año, cada vez más ambicioso y esta no va a ser nuestra última carrera tampoco, próximo año seguro venimos a los 50. Por un lado, siempre entrenamos juntos, con lo cual nuestros tiempos son muy similares, así es que probablemente vamos a correr bastante juntos, pero al margen de las capacidades de cada uno, también hemos venido a esta carrera juntos, así que lo más probable es que crucemos la meta los dos juntos. No solo la llegada, el recorrido creo que es como un tiempo en el que uno va reflexionando, se va conociendo y la llegada es como la frutilla de la torta, del postre, ¿no? Esto de, bueno, lo logré, objetivo cumplido. Corro trail porque es un contacto con la naturaleza increíble, en este lugar probablemente es una de las carreras más lindas que me ha tocado en la vida. Y corremos trail porque nos conecta, nos conecta con la tierra, nos conecta entre hermanos, nos conecta con nosotros mismos, así es que nada, la recomiendo 100%. Corro trail porque es un contacto con la naturaleza increíble, en este lugar probablemente es un contacto con la naturaleza increíble, en este lugar probablemente es un contacto con la naturaleza increíble. Corro trail porque es un contacto con la naturaleza increíble. Corro trail porque es un contacto con la naturaleza increíble, porque es un contacto con los dos gerentes increíble. Vengo de Santiago de la capital, voy a correr 21 kilómetros y día es la primera vez que lo hago, es la primera vez de maratón que hago en mi vida. así que no, vamos con todo, expectativas, pasarlo bien, sacarme la cresta como dicen acá en Chile y nada, disfrutar de la amarillosa vista del sur de Chile. Específico para la carrera, salí a tratar un par de veces con amigos, pero nada de otro mundo. Vengo muy a la vía como dicen acá en Chile y nada, me acompaña mi mamá, se está quedando en el hotel spa de lujo mientras yo acá vengo a correr y nada, me voy a tomar con unos compañeros de la universidad también, así que pasaré en el mundo. Es mi primera vez en el Ultrapine, voy a correr 21 kilómetros, vengo a pasarlo bien, a disfrutar de esta tremenda vista y vengo a acompañar a mi hermana, así que a pasarlo bien y a terminar la carga. Hacer deporte todas las semanas, lo que fuera, aunque sea a una hora de funcional y un poco de trote, pero no mucho, así que se hace lo que se puede. Siempre me ha gustado subir cerro y trotar en el cerro en Santiago y acá yo creo que es más bonito todavía que en Santiago, así que por eso me interesó venir al Ultrapine. Súper bueno, estaba el miedo de que nevara, de que haga frío, todo hace frío la verdad, pero no es una cuestión terrible, así que no, juguemos suerte. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Amigos, díganme si esta carrera no es realmente hermosa. Estamos en mitad de la carrera. Esta es la panorámica, una de las más lindas que hay. Acá atrás están las torres y los cuernos del Paine. Más atrás, ahí atrás, está el Glaciar Grey y todo este espectacular lago. Y por acá vienen los corredores, miren lo que es. No me digan que no es hermosa esta carrera. Hay que venir a esta carrera, al Ultra Paine, una de las mejores carreras del mundo. Y acá hicimos un paseo familiar junto a mis hermanos. Todos estamos compitiendo acá con las pololas, los pololos. Así que una experiencia inolvidable. La primera vez que vengo al Paine, la primera vez que hago una aventura así es espectacular. Todo lo que pueda contar es imposible de transmitir. Esto es un lugar mágico, el que pueda, que venga, que meta pierna y venga. No hay nada entre medio, un desierto, un muro. No hay nada entre medio, un desierto, un desierto, un desierto, un desierto, un desierto. Seguimos cubriendo la Ultrapaine aquí en el sur de Chile Esto es uno de los lugares más lindos también que tiene la carrera Los corredores tienen que hacer una extensa bajada Pero siempre lo que está bueno de este recorrido Es que estás viendo las torres, los cuernos del Paine El glaciar Grey y también este hermoso lago Y como ven por acá, acá vienen los corredores Tienen que hacer esta hermosa bajada, subir y después bajar a meta Seguimos cubriendo la Ultrapaine aquí en el sur de Chile Lindísimos los paisajes, parece una pintura Es espectacular, valía la pena venir ¡Suscríbete al canal! La carrera estuvo alucinante y la verdad que los paisajes que tiene son increíbles, es una carrera más dura de lo que pensaba, tiene muchas subidas, bajadas, pasas por muchas cañadas de agua bien fría que te ayudan a recuperar las piernas en el recorrido y bueno, la verdad que súper recomendable, increíble la carrera, muy linda, te vas corriendo y te vas encontrando con los distintos, con los cuernos del Paine, con las distintas montañas, todas llenas de hielo, bueno en un momento también corríamos con hielo a los costados, la verdad que el paisaje con el que se corre es alucinante. Soy Uruguay de Trinidad de Flores y vine por primera vez acá al Ultra Pine, divino, divina carrera, muy dura, muy dura, muy larga, yo corrí 21 kilómetros y estuvo buenísimo, unos paisajes alucinantes, realmente muy 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 lindo, muy dura, insisto, pero linda, linda, son unos 21 kilómetros duros que tenés que ponerle toda, toda, toda la energía y administrarla muy bien porque te parece que te falta poco, pero de repente son 5 kilómetros y son durísimos esos 5 kilómetros, entonces hay que saber administrar la energía. Yo vengo del norte de Chile, de Copiabó, que queda en la tercera región, esta es la tercera vez que vengo a esta carrera, vine el 2021 y el 2022, ambas veces corrí los 21 kilómetros y en esta oportunidad me atreví a tirar a hacer 35 kilómetros. Me sentí muy bien con el recorrido, los 35 kilómetros partieron con una temperatura, un clima bastante bueno, mejor que el año pasado, el año pasado corrimos con viento blanco al comienzo, ahora incluso hizo calor en una parte de la ruta, así que me sentí súper cómodo, lo que sí noté que hubo harto barro, así que estuve un poquito complejo en lo técnico, un poquito de barro, pero bien, así que yo feliz porque logré bajar un poco mi tiempo, había hecho 35 kilómetros ya antes en otra carrera en Chile y me demoré mucho más que ahora, ahora me demoré un poquito por debajo de las 5 horas, así que súper feliz. La bajada previa eran varios kilómetros, bajando, 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 la verdad que estuvieron buenísimos, eran súper rápidos y bueno, y ahí cuando terminaba la bajada ya llegaba. Los últimos metros la verdad que estuvieron bárbaros, ya cuando veníamos haciendo los últimos kilómetros en bajada, se venía escuchando gente por los distintos lugares que te estaban alentando, yo justo enganché que ese tramo lo venía corriendo con unos chilenos que venían agitando ya un montón, así que la verdad que la llegada fue increíble como todos los recorridos. Agradecida, agradecida, totalmente agradecida de haber tomado la iniciativa de venir acá, de empezar con esto, que es realmente alucinante, conocer estos lugares no tiene precio, es divino, divino, todo, creo que Chile es una maravilla, es como una obra de arte el paisaje, uno piensa que no existen estas cosas, pero es divino, realmente divino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!